¡Uy, qué error! ¡Qué haces, Frank! ¡Qué, para dónde Oblak volan! ¡Qué, para dónde Oblak volan! ¡Qué, para dónde Oblak! ¡Pero bueno! ¡Chicharito chuta afuera! ¡No me puedo creer! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Imposible para cualquier portero montal! ¡Son tres mano a mano! ¡Qué barbaridad, por favor! ¡Del suelo arriba! ¡Del suelo arriba! ¡Chicharito desesperado! ¡Igual que Belarabi! ¡Igual que Julian Blanc! ¡En pie el calderón para vacunar a su portero! ¡Este partido no iba a pasar a la historia, pero ya es...